Buenas tardes, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Vamos a dar un minuto o dos para esperar a los demás. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Desde el Centro Cultural Español seguimos realizando multitud de eventos online debido a las circunstancias y aprovecho también para comentarles que en el mes de noviembre vamos a estar presentando diferentes autores españoles en la Feria del Libro y vamos a tener también un concierto de música que no se pueden perder. Así que a partir de la semana que viene ya estará todo listo en redes sociales, en la web y en la newsletter, así que bueno, les animo a seguir toda esa información para que sigan acompañándonos en todos los eventos. También comentarles que si durante el evento tienen algún tipo de pregunta hacia alguno de los panelistas van a tener una caja de información y nosotros dedicaremos unos segundos, unos minutos al final para poder contestar todas las preguntas que tengan. Si durante el evento hubiera cualquier tipo de fallo técnico, les ruego un poquito de paciencia y desde luego por nuestra parte intentaremos solucionarlo de la manera más eficiente y rápida posible. Y bueno, ya sin más dilaciones, paso a introducir a los directores de la revista literaria baquiana y también a darles enormemente las gracias por contar con el Centro Cultural Español una vez más para presentar su anuario. Maricel Mayor Marsán y Patricio Palacios, muchas gracias y os te doy la palabra. Muchas gracias a ti. Sí, gracias Verónica. Bueno, me toca, tomo la palabra. Verónica, gracias por la presentación. Tengo que primero que todo agradecer al Centro Cultural Español, al Consulado de España, Nuestra revista nació en el internet y por primera vez nos presentamos en forma virtual. Me parece interesante este tipo de actividad que estamos realizando esta noche. Me parece fantástico que por lo menos no nos quedamos sin presentar el anuario y tenemos a todos nuestros amigos acá que nos están acompañando y que han participado en la misma. Ya Maricel se encargará de presentarlos. Así que a todos ellos también muchas gracias y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta línea cibernética. Cibernética. Pues para que las vaya presentando y ponga esto en contexto, cómo va a ser lo que nos resta de tiempo, que tampoco es mucho, es virtualmente un tiempo específico, así que tenemos que acelerar. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los que me están aquí escuchando, a los colegas, a los panelistas en específico, a los que puedan estar del otro lado. Gracias a todos por estar con nosotros. Y en primer lugar, por supuesto, les quiero dar las gracias al Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana, que tanta ayuda nos ha dado a lo largo de todos estos años, más de dos décadas ya. Y les agradezco muchísimo. Y a cada uno de sus componentes, y en especial en este caso, a Maite de la Torre, directora de programación, y a Verónica Cuesta, directora del Departamento de Comunicaciones del centro. Muchísimas gracias a todos, porque sin ustedes nada de esto habría sido posible. Y por supuesto, los colaboradores fundamentalísimos en todo este proceso. Yo tengo una pequeña cosa preparada aquí que quiero leerles, y es, en sus 21 años de vida, el equipo de trabajo de la revista literaria Baquiana se ha enfrentado este año a una de las situaciones más difíciles que el mundo ha tenido que vivir de manera colectiva debido a la pandemia por el COVID-19. Nada es igual. Todos hablan de la nueva normalidad, si es que se puede llamar así. En todas partes, hemos compartido el desasosiego que produce el encierro, el temor a un contagio, y a la posibilidad de perder todo lo que se ha logrado con mucho esfuerzo, incluso la propia existencia. No obstante, nosotros hemos decidido continuar adelante con nuestro proyecto porque la cultura no debe desaparecer. Tampoco debe ser relegada a un plano inferior o de no esencialidad. Los que nos dedicamos al sector cultural y, en especial, a la literatura, no podemos olvidar el camino recorrido y todo lo que se ha hecho hasta ahora. Por tanto, bajo la premisa de que la cultura es fundamental para el desarrollo integral de la humanidad, decidimos apostar por la continuidad de las revistas, tanto en su formato digital como impreso. El buen uso del idioma español y la difusión de su literatura en los Estados Unidos ha sido siempre la motivación principal de nuestra publicación. Desde sus comienzos, la revista ha acogido en sus páginas a escritores de diversas nacionalidades y tendencias literarias de América Latina, España y Estados Unidos. Al igual que muchos académicos, artistas, cineastas, fotógrafos, lingüistas, periodistas y representantes de diversos grupos y organizaciones literarias. Para nosotros no existen barreras, no existen diferencias generacionales. Lo mismo publicamos a personas más jóvenes que a personas de mayor edad, pero con peso literario. Lo importante es la calidad de las obras que se publican, no la edad ni la tendencia ni el movimiento literario al que estén adscritos. Es muy importante notar esto porque yo sé que existe, sobre todo en este país, la tendencia a que los grupos se dividen porque hay una revista que publica nada más que escritores o peruanos o dominicanos o colombianos. Y bueno, están bien, tienen su acometido y tienen su razón de ser, pero nosotros decidimos desde un primer comienzo incluir a toda la hispanidad. Y la hispanidad en este país somos todos, todos aquellos que procedemos de un país donde se habla y se escribe en español. Y por mucho tiempo, por mucho tiempo, la literatura en español era prácticamente invisible. Nosotros nos dimos a la tarea de darle paso a que se diera a la luz. A partir de los 90 fue cuando empezó a coger más auge esto de la literatura en español e incluso muchas editoriales importantes españolas apostaron por establecer sedes aquí en los Estados Unidos. Y yo me alegro porque todo eso va trabajando a favor de todos nosotros, los que escribimos, los que apostamos por la literatura. Y escribimos en la lengua materna porque aunque profesionalmente nos conduzcamos en inglés, demos clases en inglés o trabajemos en otro tipo de trabajo y no tengamos ningún problema para funcionar en esta sociedad igual, nuestra motivación, nuestro estro, nuestra manera de ficcionalizar la vida a través de nuestros escritos nos viene en español. Entonces, por eso es importante también que se denote nuestra presencia. Y yo estoy muy contenta porque en los últimos 30 años yo he notado la diferencia. Yo recuerdo que en los años 90 un escritor que escribía en español solamente no era ni siquiera considerado para participar en los grandes concursos literarios. Sin embargo, hoy por hoy, cuando hacen convocatorias en otros países de España a cualquier otro país de Latinoamérica, ya también incluyen escritores que escriben en español en los Estados Unidos. Para mí eso es una gran satisfacción. Nos hemos apuntado una. Así que con esto yo quisiera pasar a decirles que en esta revista que consta de 318 páginas y tiene a 37 autores diferentes y de diversas nacionalidades de orígenes, aunque todos en muchos casos seamos ciudadanos americanos también, es importante decirles que hay manifestaciones siempre de todos los géneros literarios. Y eso es importante porque manifiesta la diversidad de género e incluso de matices que tiene nuestra literatura. Bueno, con esto le voy a dar paso a uno de los participantes, en este caso al doctor Armando Chávez Rivera, que es escritor, periodista y también escritor, un lingüista muy interesante, así que los voy a dejar con él. Así que adelante, Armando Chávez Rivera. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maricel, por la presentación. Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Les envío un saludo desde Houston, Texas. Y efectivamente, en esta edición del anuario, yo tengo una colaboración. Se trata de una extensa entrevista a la doctora Eliana Suárez Rivero. Se trata de una intelectual cubano-americana. Ha vivido en Estados Unidos por más de 60 años. En los próximos días, Eliana va a cumplir 80 años. Ella está actualmente jubilada de la Universidad de Arizona, donde trabajó alrededor de 50 años. O sea, se mantiene muy activa, sigue trabajando como escritora. Se sigue entregando a una de sus pasiones, que es la música, porque Eliana también es pianista con formación profesional. Y la entrevista recorre toda esa vida tan fructífera, tan plena de 80 años. O sea, es una entrevista muy cuidada, muy completa, que abarca desde la infancia, la adolescencia, los años de juventud, de formación en la Universidad de Miami, en la Florida, hasta toda su vida ya como profesora, sobre todo trabajando en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona, que tiene uno de los departamentos de español más grandes del país. Eliana ha sido una intelectual muy activa, muy exitosa, tanto cultivando el ensayo académico, como la poesía, la narrativa. Ha sido una conferencista excelente, invitada a numerosas universidades de Estados Unidos. Tiene muchos talentos realmente, tiene una gran sensibilidad para temas como la literatura escrita por mujeres, tanto hispanoamericanas como autoras hispanas de diferentes países que radican en los Estados Unidos. También se ha interesado sistemáticamente, con mucha disciplina, en temas como la identidad del cubano americano, de las diferentes generaciones de cubanos americanos, así como sus descendientes. O sea, todos estos temas son abordados en la entrevista. Fue una entrevista que preparamos con mucho cuidado, con mucho tiempo. Tratamos de incluir la cantidad mayor de referencias bibliográficas. O sea, se trata de una entrevista que es un documento para el amplio público lector, pero también para los investigadores, los especialistas. Hay muchas referencias bibliográficas. Así que bueno, uno de los temas que recorre toda esa entrevista de modo muy consistente es la cuestión de la identidad. ¿Cómo alguien, cuando sale de su territorio natal, de su país, de su patria, cómo es que va ampliando la identidad? ¿Cómo es que se va relacionando con otras comunidades? Y esa identidad que en principio estuvo atada, en este caso, por ejemplo, a un sentido de la cubanía, a un sentido de lo que nosotros consideramos que tiene una marca indeleble cubana, ¿cómo es que el intelectual que sale a otro país, que se mueve en diferentes contextos culturales, lingüísticos, étnicos, cómo ese intelectual va floreciendo, se va diversificando identitariamente y no es que necesariamente esto implique dejar de ser cubano, sino que es una identidad que se ha complementado y ha crecido muchísimo. Por eso la entrevista se titula Cubana Plus. Es una cubanía que se ha agrandado tremendamente y este es un tema que viene ya desde los poetas modernistas. O sea, la conciencia de que salir de la patria y hacer una obra y exponerse a otras culturas en otro territorio, eso necesariamente no significa un sacrificio o puede significar un riesgo o puede significar un trauma. Eso significa también un crecimiento intelectual, significa que tu personalidad y tu obra se van a llenar de otras numerosas notas e identidades. Esta entrevista sirve de algún modo como preámbulo para la aparición posiblemente a finales de noviembre o principios de diciembre de la edición de las obras selectas de Eliana Rivero que está ya a punto de ser terminada de imprimir por la editorial Aduana Vieja en Valencia, España. Va a estar a la venta en el sitio en internet del editorial. Así que son muchos motivos para celebrar esta entrevista y yo quedo a la disposición de todos los que quieran más adelante comunicarse conmigo tanto para saber más sobre la obra de Eliana Rivero como de sus ensayos, sus artículos, su obra poética, su narrativa. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Le deseo al equipo de Vaquiana larga vida y mucha constancia como han demostrado hasta ahora a lo largo de 21 años de trabajo exitoso. Muchas gracias Maricel y Patricia. Bueno, gracias a ti también porque tú eres parte de ese equipo y te agradecemos siempre toda tu colaboración y tu amistad. Así que eso es muy importante. Hablando de entrevista, antes de pasar con la próxima participante, yo quisiera hablarles un momentito acerca de una entrevista que aparece aquí también en este libro que por cierto estamos presentando el libro. Es importante que se vea el libro en pantalla, ¿no? Aunque atrás tengo muchos libros de estos que están apilados ahí. Pero bueno, este libro que es el que estoy yo ahora tomando de referencia es el anuario de este año, el anuario 21. Si lo ven acá, anuario 21. Y la razón porque muchas personas dirán, bueno, ¿cómo es eso de que si estamos en el año 20, anuario 21? El problema es que nosotros comenzamos con la revista. Este proyecto surgió en el año 1999. Entonces, talmente parece que estamos equivocados. No, lo que pasa es que estamos desfasados en relación al año que cursa del nuevo milenio y el año de publicación de la revista. Por eso este es el anuario 21, pero estamos en el año físico 20. Así que para que los que no sepan este detalle, que lo conozcan. Yo particularmente le hice una entrevista a un mexicano muy interesante. Y hablando de mexicanos, es importante destacar que la comunidad mexicana en este país es la más numerosa y, por tanto, siempre tenemos que tenerla en cuenta porque ellos tienen también una literatura, no solamente en el país de origen, sino aquí está la literatura fronteriza, que uno de sus destacados intérpretes es Rolando Hinojosa Smith, miembro de nuestra Academia de la Lengua. Y también tenemos toda esa literatura chicana, tanto escrita por hombres como por mujeres. Y tenemos también muchos exponentes dentro de la Academia, como Tino Villanueva, que es excelente y también ha sido colaborador en otras instancias de la revista. Pero en esta ocasión yo le hice una entrevista a Arturo Morel, que es director y productor de teatro y cine, especializado en temas sociales, con una formación y un desarrollo profesional multidisciplinario como abogado, escritor, promotor cultural y diplomático mexicano. Él pasó unos años aquí en Miami y la verdad que realizó una labor extraordinaria. Pero en su país, antes, durante y después, ahora en la actualidad, él, bueno, ha hecho cosas importantísimas. Él es un firme creyente de la reinserción social y ha llevado el teatro a las cárceles en México. Una cosa muy increíble, ¿no? Pero le está funcionando muy bien. Con decirles que en el año 2014 recibió un doctorado honoris causa en el Senado de la República de México en reconocimiento de su trayectoria, ha ganado premios internacionales. Y, por ejemplo, el año pasado, en noviembre del 2019, él presentó en la Feria del Libro de aquí de Miami, un libro editado por Ediciones Porrúa, allá en México, que se titula Confía en ti y cambia tu entorno. Transformación social a través de la cultura. Es increíble. Incluso, él está invitado por diversos consulados en todos los Estados Unidos, consulados generales de México, y él va a incentivar a las diferentes personas que se acercan a la embajada a que se entusiasmen en la lectura. O sea que, estando ahora en México, él vuelve a los Estados Unidos y hace largos recorridos por toda la nación norteamericana, visitando los 45 consulados de México aquí en este país para poder incentivar a sus colegas, a sus compatriotas, a que se entusiasmen en la lectura. Cosa difícil porque a veces son personas que no tienen ni siquiera, a lo mejor, una trayectoria como lectores, ni que han tenido un entusiasmo ni una formación previa, pero él los llega a entusiasmar. Entonces, de todo esto se habla en esta entrevista. Así que los instos, así como que lean la entrevista interesantísima de Armando a la doctora Eliana Rivero, que también que lean la entrevista al doctor Arturo Morel. Interesantísima. Bueno, ahora voy a dar paso a una persona que yo admiro mucho desde lejos. Ella se encuentra en Nueva York y es la doctora Marta López Luase, también colega nuestra en la academia y muy valiosa. Ella ha publicado una enorme lista de libros, no solamente en poesía, en traducciones, porque también es traductora, ha editado antologías. Incluso tengo entendido que en el año 2019 ya publicó una novela muy importante que a lo mejor ella nos quiere hablar algo al respecto, aunque sea brevemente. Pero ella, en esta oportunidad, ella colabora en la revista como poeta, porque esa es su entrada principal, yo creo, al mundo de la literatura. ¿Me equivoco o no? Adelante, Marta. Hace falta tu audio, Marta. No te escuchamos. Ah, perdón. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle a Maricel y a Patricia por haberme invitado a la revista y a participar. Bueno, soy poeta, he empezado como poeta, pero también ya he escrito un libro de relatos y dos novelas. La novela a la que te refieres, Los traductores del viento, que ganó el premio a la mejor novela en español entre los Estados Unidos, tuvo mucha resonancia. Y el año pasado salió en España, en Random House, mi segunda novela. Voy a decir el título, pero por favor, no se asusten mucho. El título de la novela es El placer de matar a una madre. Sí, yo me asusté cuando lo leí. Pero cuando estuve hablando con Gerardo acerca de eso, me explicó un poco, así que explícale tú al público. Bueno, esta última novela, aunque lleva ese título, trata sobre las mujeres que metieron en los psiquiátricos bajo el régimen de Franco porque no seguían el modelo de mujer que se tenía bajo la dictadura. Así que hay mujeres que rompían mucho con eso, por ejemplo, y son casos muy tristes, estuve leyéndolos y me rompía en el corazón, una mujer cerca de Alincante, un pueblo que se queda embarazada, el chico no se quiere casar con ella, tiene el hijo soltera y nadie le quiere dar trabajo, la echan de la casa. Entonces va al muchacho y le pide que le ayude económicamente. El muchacho va al alcalde y la mandaron al psiquiátrico y al niño lo dieron a adopción. Un psiquiatra la encuentra ya bajo la democracia. Esto había pasado en el 68, muere Franco y en el 77 un psiquiatra la encuentra y cuando conoce su historia la intenta ayudar, la sacar ahí, pero nunca encuentra a alguien. Así que casos así los recojo en la novela y uno de los casos es una mujer que la acusan de haber matado a su madre. ¿Conocí el título? Exacto. Entonces de ahí parte la novela, porque mató a su madre el psiquiatra y ella a través de diálogos con el psiquiatra y se va reconstruyendo el mundo de estos hospitales y empezamos a sospechar. El psiquiatra no sabe si realmente la ha matado y si la ha matado, ¿por qué la ha matado? Y toda la historia de la novela es esa. Y no voy a decir el final, si la mató o no la mató y por qué la mató, pero es la reconstrucción realmente de la vida de estas mujeres que las metían ya, a veces por sufrir de depresión y el marido no quería bregar con eso, entonces las metían y se olvidaban de ellas en los psiquiátricos. Entonces recreo ese mundo en esta última novela. El tema es muy interesante, pero también más todavía significativo es el hecho de que tú como autora viviendo en los Estados Unidos, Random House te haya publicado la novela. Y eso yo creo que es uno de los logros que yo mencionaba antes, que también ahora contamos los que estamos de este lado. Sí, sí. Y yo creo que antes no contaban, exacto. Tú desaparecías una vez que venías a los Estados Unidos y seguías escribiendo en español para el resto del mundo hispanohablante y tampoco existías. No existías para el mundo que escribía en inglés y tampoco para Latinoamérica o España. Eso ha cambiado radicalmente. Eso ha cambiado radicalmente. Y por eso la posibilidad exactamente de que me publicaran Random House en Madrid sin ningún problema. Hoy vas a leer poesía, pero en una oportunidad más adelante nos gustaría invitarte para hablar solamente de tu novela en algunos de estos encuentros que tengamos por acá. ¿Se parece? Sí, claro. Así que te tomo la palabra. Para más adelante te vamos a invitar. Muchas gracias. Hoy voy a leer, porque yo empecé como poeta y tengo seis libros de poesía. Voy a leer de este libro que se titula Los arquitectos de lo imaginario, que fue publicado por Pretextos hace unos años, hace cuatro años. Y leé algunos de los poemas. Empezaré con el poema Silvia interroga a Plas. Y lleva una cita de Silvia Plas. And I have no face. I have wanted to face myself. Plas, qué augurios atormentaron la paz de tu nacimiento. Ariel no pudo expulsar la oscuridad que crecía en mí. Desde los contornos del sueño aprendí, del mal, las lenguas del infierno. Plas, ¿qué animal negro te atrapó entre sus garras y te hizo presa en el interior de su rostro? I was inhabited by a cry. ¿Por qué el esplendor es ahora, albacea, de las irreconocibles señas de tus deseos? Fui memoria de un porvenir en el que no me reconocía. Plas, si la muerte es un arte, ¿qué sería el suicidio? ¿La performance de un poema? ¿O la interpretación de una obra? Yo vestía mi muerte como traje de gala y bailé la danza de los espectros en los grandes salones de los estalmitas del alma. Los viejos dioses moribundos, daddy, se negaban a tan hondo sentir hacia mí morir fin de siglo, mascarón en la similidad de un idioma. Plas, tu misterio se escinde en la exactitud de tu gesto que no llegaste a cumplir. Reminiscencias de Echos es el siguiente poema y lleva dos citas, uno de Emily Dickinson para internal difference where the meanings are, Emily Dickinson, y otro de Rosalía de Castro que es una poeta gallega muy importante. Diré desde este verso y es verdad que ten extraña insólita armonía. En el follaje de las palabras Emily y Rosalía hablan en mí. Espacios de cielos nocturnos alimentan el ámbito de la diferencia. Deseé que el cielo brotara de las tormentas silenciosas de Amherst y que el tiempo atrapara mi mellada en ti la ancura. De mí, Baguedades de Urbayo, corrupción del alba, deseos trocados en voz al otro lado de Obranco, se confrontan las dos orillas de mi horizonte, de la que las voces desafío paisajes previstos por las miradas del Western Mystery, nocturnos ámbitos interiores, ecos son laberintos de mi tradición. De mi brezema llegan desde los eternos bosques cantos extraños, insólitos pájaros. El siguiente poema, que es muy cortito, se trata, se titula El secreto de los dioses y tiene una cita de H.T., de Finderitú Lurio. El secreto de los dioses se encuentra en el idioma de los hombres. La clave no está en el misterio, sino en el reencuentro del profeta con su lengua. Verás las palabras y serás saciado, pedirás y no faltará. El siguiente se titula De las lenguas y otros misterios y lleva una cita de una gran poeta argentina que se llama Alejandra Pizarnik. La lengua es un órgano que conoce su idioma. El idioma presiona hacia un adentro afuera de su entorno. Se abre a la pronunciación acidez del significado, del gozo, palpitante paladar, rebosante albor, ritmo de unos labios a la espera de la agria exactitud articulada. En la fosa hecha de murmullos desconocidos misterios llaman al interior. El siguiente se titula Los infinitos de la tarde. Se insinúa el reflejo de la tarde en la lluvia condenada a ser su propia deriva. Se retrae la distancia en su lejanía, en el horizonte en su línea. En la vía de la visión, la araca de los sentidos, el fresno y su mirlo. Entre imágenes y sonidos, el paisaje se desliza hacia la fosa de los nombres. Se retrae la visión en su mirada, el canto en su voz, el gesto en su cuerpo. Y voy a terminar con un poema que está en español en inglés. Y se titula Poema como Translenguaje o A Translenguaje Poem. Y lleva una cita de Elizabeth Bishop que a mí me gusta mucho, una payita americana que me encanta. Y la cita dice Taking Caps in the middle of the night, driving as to save your soul where the road goes round and round in the park and the mirror glares like a moral or. ¿Vienes? Are you coming? Apúrate, llega, hurry up, come. Sube por el Hudson, go up the Hudson, cruza la ciudad por el Central Park, cross to the other side of the city by Central Park y llama and call me. ¿Vienes? Are you coming? En el East River, up the East River, un barco nos llevará a ship with checas alrededor de la isla around the island. Una y otra vez, once and again, para que veas so you can see asomarse entre las Torres Gemelas, appear through the Twin Towers, el vacío que nos engendra the emptiness, la piqueras. ¿Vienes? Are you coming? Brooklyn aún espera. Brooklyn still awaits a ser descubierta, to be discovered. Desea ser Manhattan y su puente cuelga. It wishes to be Manhattan and each bridge hangs como una pérdida. Hopper Glitz. De envidia no quiere ver, es envidia doesn't let it sing, la isla que la niega, the island that denies it. Piennes, are you coming? Aún te espero and still waiting, y veo por la ventana en I see through the window la alebrina de otra ciudad, the mist of another city, que me marca, the least is marked on me. llega, apura, salgamos, come, hurry up, let's go, protegidas por el anonimato, protected by anonymity, la noche nos fuerza, the night compilas, a enmascararnos to disguisas. Piennes, are you coming? El metro pasa por el bronce, the sun goes through the bronce, sus ojos sin pestañas, its eyes without eyelashes, se persiguen desde la ventana, hand you from the window. ¿Quiénes? Are you coming? ¿O prefieres llegar por la mañana? Or do you rather come in the morning, cuando la ciudad muere, when the city dies, sin haber cumplido su promesa, before meeting its promise? Gracias. Bravo. Felicidades. Gracias. Bueno, en este momento, antes de pasar con la próxima panelista, yo quisiera hacerle un pequeñito recuento del índice que tenemos. Por ejemplo, en la sección de reseña, los insto a leer una reseña de Gema Bocardo Clavijo de la novela histórica 1314, La venganza del templario de Francisco Javier y Jan Vivas. Un colega escritor incluso ha participado varias veces en la Semana Negra de Gijón y él escribe novelas interesantísimas y también poeta de Murcia, amigo nuestro y me siento muy contenta de que Gema haya enviado esta reseña. También hay otra reseña del colega Humberto López Cruz, también colega de la Academia y profesor de la Universidad de Central Florida acerca de, se titula Cuba, representaciones del infierno en la literatura de Amir Valle de Anabella Omajoni que es la editora. También esta que les habla, escribí una reseña sobre la buena suerte de Rosa Montero, una novela para meditar, no les voy a hablar ni a hacerle un comercial acerca de la misma, pero los invito a leer esta reseña y también una interesante reseña de la doctora Mayra Medina, colega nuestra, que se titula Visiones y Revisiones, ensayos de literatura y cultura hispánica de Guillermo Arango, un gran colaborador de la revista Baquiana y un gran dramaturgo. Así que, y por otra parte tenemos otras reseñas sobre la obra de Carlota Caulfield, Visados del Vuelo, que es una poeta cubano-americana que reside en Oakland, California por Jaime Parra que vive en Barcelona, o sea, un escritor catalán. Fíjense en las combinaciones que se crean en este mundo a partir del internet, porque nosotros surgimos en internet. Esto del Zoom, esta aplicación Zoom es algo nuevo para nosotros, pero nosotros el internet siempre ha sido nuestra página página de navegación, porque desde el 99 apenas surgió la posibilidad de conectarse por la red. Nosotros, de hecho, somos la primera revista en internet en el sur de la Florida. Y después tenemos otra muy interesante reseña sobre Marcos Antonio Ramos, una vida de historia por Héctor Méndez Rodríguez y la novela El caballo de Éven de Vicente Echeverry por Manuel Santayana, otro colega nuestro y también, no solamente colega de la academia, sino también colaborador de Baquiana. Tenemos en la sección de cuentos varios cuentos muy interesantes y eso lo dejo para que cada uno pues los lea y decida cuál le gusta más y yo no quiero destacar ninguno porque todos yo considero que son bastante buenos y en el área de ensayo quiero destacar los ensayos Canacaná, el aura tiñonza y la sequía universal de la doctora Mariela Gutiérrez, colega nuestra y también especialista en la obra de Lidia Cabrera y ella en el 120 aniversario de Lidia Cabrera pues le dedicó este ensayo les insto a que lo lean otro ensayo muy interesante es el que nos envió la colega de Manhattan Bill College que ella creo que dirige allá creo no lo sé es profesora y dirige el proyecto allá en su departamento y escribió un ensayo sobre Marina Izquierdo una escritora no silenciada muy interesante no solamente por lo que dice acerca de la obra de Marina Izquierdo sino por lo que nos atañe a todas las mujeres en este aspecto le pido excusa a los caballeros presentes pero sepan que no solamente la literatura en español tiene su su cabalgata fuerte cuesta arriba sino que para nosotros las mujeres es doblemente difícil por eso es que me interesa siempre cualquier tema relacionado con la literatura que se dedica a la mujer también tenemos otro ensayo en el balcón vacío sin exilio y nostalgia muy interesante sobre el cine en Cuba de Manuel Rodríguez Ramos y en la narrativa bueno pues tenemos también unas grandes exposiciones ahí que ya se los dejo a la discreción de cada cual entusiasmarse en ellas y leerlas y después en la sección de opiniones pues tengo que destacar varios artículos muy interesantes como el de Adriana Bianco que es acerca de Manuel Puig Mis Recuerdos y el Cine que ella conoció Manuel Puig en persona y nos describe aquí varias cosas muy interesantes sobre su relación con él y de cómo era él también el colaborador Waldo González López que nos envió dos colaboraciones muy significativas en este año como A Cien Años de Su Muerte la narrativa de Benito Pérez Galdós en el cine un artículo muy bueno y también otro sobre la trascendencia de Mario Vargas Llosa siempre importante en nuestra literatura y como otros que tenemos acá del profesor Alice Ramírez Márquez también periodista y escritor que se lo dedicó a la Cámara Mágica de Gerardo Piña Rosales amigo colaborador y exdirector de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que también es un extraordinario fotógrafo y entonces le dedica este artículo y para terminar pues nosotros que siempre tenemos nuestra conexión con Murcia pues claro aquí tenemos un escrito sobre Baudelaire la estrofa perdida y encontrada esto es cierto y él es un especialista en poesía y en traducciones es el profesor Francisco Torres Mondrial que ha escrito muchísimo acerca de la poesía de origen francófana y también africana él ha hecho una cantidad de traducciones impresionantes y ha escrito mucho sobre poesía y ahora escribió este artículo para nosotros Baudelaire la estrofa perdida y encontrada le sugiero que lo lean y bueno para terminar con este índice que está bastante cargado tenemos dos dos exposiciones teatrales una obra breve de teatro Mamá está en problemas por Gretel Delgado Álvarez y otra y un ensayo sobre dramaturgia y se titula Flores para las Muertas el mundo femenino roto de dos dramaturgos del sur así que eso ya después que tengan sus libros pues esto es nada más que como un entremez para motivarlos a que lean los diferentes aspectos y géneros que se muestran aquí en la revista todos los colaboradores son gente extraordinaria con muchas cosas en su haber una vida dedicada a la cultura a la literatura desde los más jóvenes hasta los que tienen más años así que aquí todo el mundo cabe en Baquiana aquí no discriminamos a ningún grupo literario ni ninguna tendencia ni a ninguna nacionalidad ni edad aquí todos trabajamos por igual porque en definitiva la literatura es eso los políticos pasan los momentos pasan la edad pasa todos somos jóvenes hoy mañana somos de más edad y así lo que no pasa es la literatura ni la música ni el buen arte en todas sus modalidades y por eso siempre nosotros seguiremos apostando por la literatura ahora les voy a presentar a nuestra panelista que va a concluir con el programa que es Gretel Delgado Álvarez bienvenida Gretel hola buenas noches muchas gracias encantadísima de estar aquí además en esta revista que defiende el español en Estados Unidos y como decía abre las puertas a todo el mundo no importa el género y sobre todo lo digo desde el teatro porque muchas veces el teatro se piensa solo para la escena y leer teatro ver teatro publicado es muy enriquecedor también y necesario para quienes como mencionabas en mi estudio un ensayo sobre teatro quienes lo estudian desde el texto porque tiene como esas dos caras se me olvidó decir que estoy en Wynwood en Florida para darle un poco de color a estas diferentes digamos latitudes de las que estamos hablando o puntos del país y desde aquí bueno les cuento que soy cubana estudié en Instituto Superior de Arte estudié dramaturgia y luego aquí en Miami ya hago una maestría en periodismo entonces estoy un poco en esos dos mundos de escribir ficción y luego contar historias reales que también tiene mucho y lo sabrá por aquí armando mucho de narrativa y evidentemente hay que tener no solo las bases para escribir correctamente sino para contar historias en este caso reales en esta obra breve que presento Mamá está en problemas va muy a tono con el teatro que me gusta escribir que siempre parte de la violencia la tortura la crueldad pero en ambientes domésticos es decir no estamos viendo por ejemplo un acto violento sangriento en un campo de batalla yo voy a espacios comunes y cotidianos y busco también a modo de ejercicio de gancho para esforzarnos como en el caso de esta obra un punto muy banal común que dos adolescentes dos niños adolescentes están en la casa y abren un cajón de su madre y lo encuentran lleno de bastoncillos para limpiarse las orejas entonces ya todo eso empieza a crear una crisis y llevar digamos yo trato de llevar la situación a un extremo que cuasi es zurdo que rosa con ese extrañamiento también desde el lenguaje puede ser muy poético pero va siempre hacia la crueldad hacia el miedo y me gusta mucho porque es como y quizás lo atrajo un poco de las obras de Heine Müller Sarah Kane que tienen esa carne esa cosa cruda y muchas veces fría y me gusta mucho mezclar todo eso y también ponerle un poco de humor negro o sarcasmo yo creo que que el ser humano si bien va al teatro a exorcizar un poco demonios o hacer catarsis no también va a encontrarse con sus pasiones más ocultas y todos de algún modo tenemos eso también ahí guardado es bueno mostrarlo y poner ese espejo delante o esa imagen delante para ver todas esas pasiones que se generan ese es el teatro que me gusta a mí y también escribo un poco poesía pero ella es más placentero para mí el teatro es como desde un desdoblamiento sacar algo raro que quizás está ahí y yo no lo sabía pero cuando voy a explotar extremos aparece entonces es algo muy raro pero lo disfruto muchísimo muchísimo estoy encantada de estar aquí en esta revista y bueno si quieren hacérmelo alguna pregunta ya podemos conversar el único comentario que yo quiero hacer y creo que es importante es que aunque nosotros no nos guiamos o sea el currículum de la persona para publicar sino en su obra no es menos cierto que hay que mencionar que Gretel es joven pero pese a su juventud ella ya ha recorrido muchos espacios interesantes en el mundo de la literatura y hay que destacar que ella tiene por delante una carrera brillante yo te la pronostico porque ya de hecho lo has hecho una de las cosas que nos unió fue el hecho de que yo detecté de que tú habías sido becaria te habían seleccionado como becaria en el año 12 para ir a la Fundación Antonio Gala en España y eso me motivó cuando nosotros estuvimos en la Fundación Antonio Gala en el año 2004 y desde ahí le pusimos un enlace desde Baquiana a la Fundación Antonio Gala y hemos tenido nexos con ellos desde entonces y me emocioné dije ay mira que interesante esta chica joven que ha estado por allá además no solamente el hecho de que haya sido becaria de la Fundación Antonio Gala sino que ella ha sido ganadora no solamente de premios en Cuba en su etapa estudiantil o cuando comenzaba en esto de la literatura sino que por ejemplo en España ha ganado premios importantes como el Fray Luis de León en la categoría de teatro y también en la Universidad de La Laguna allá en Tenerife así que ella pues le va bien yo creo que ella yo le auguro un gran futuro porque de hecho desde que llegó aquí a los Estados Unidos ha estudiado ha trabajado se ha destacado muchísimo y pues yo te felicito Gretel te felicito a ti y a todos los colaboradores que nos han acompañado hoy para los que quieran tener esto porque yo sé que muchas universidades adquieren el libro para sus bibliotecas para sus departamentos pero con esto yo quiero despedirme de todos ustedes y le dejo la palabra a Patricio para que les hable de esto en caso como esta no es una presentación en vivo donde normalmente hay una mesa con libros y la gente que quiere los compra de hecho quiero decirles que aquí nunca nunca nosotros hemos nos han por ejemplo nos han motivado nos han dicho en muchas ocasiones ay porque ustedes nos cobran para entrar en la revista porque hay medios de prensa que lo hacen por muy mínimo que sea nosotros nunca queremos que las personas para acceder a la revista tengan que pagar número uno por eso nosotros seguimos apostando a que sea un medio gratuito cualquier persona de latinoamérica que quizás no tiene los medios para pagar algo que para nosotros pueda resultar mínimo para ellos pueda resultar mucho entonces nosotros queremos llegar a todo el mundo al público europeo al público latinoamericano a todos los públicos y en todos los lugares así que por tanto siempre seguiremos apostando a que la revista sea un medio gratuito de fácil acceso porque en definitiva la literatura es así ahora a las universidades y a los medios que deseen bibliotecas que quieran adquirir el libro pues ya Patricio se va a encargar de decirles cómo ya que aquí no tenemos una mesilla donde se puedan acercar y adquirir el libro pero yo estoy muy contenta de que compren o no compren el libro de que nos hayan escuchado que nos hayan dado esa oportunidad como autores de llegar a ustedes de presentarles oficialmente este libro que tanto empeño le ponemos todos los años y que de verdad que nos cuesta trabajo porque toma tiempo toma tiempo porque todos nosotros tenemos nuestras actividades y muchas personas en otros países dirán ay pero es que para ser escritor hay que ser académico no pero en los Estados Unidos que se habla el inglés como idioma principal es muy común que muchos de los que nos dedicamos a la literatura también nos dediquemos a la enseñanza y de no solamente del idioma español sino de su literatura porque así nos viabiliza el camino nos hace más fácil la vida o por ejemplo como en el caso de Gretel que es periodista del diario de las Américas y ella pues ya está en un medio de prensa le es más fácil pues está relacionada con el mundo de la cultura entonces y que es un medio en español porque ella no está escribiendo en francés o en inglés o en otro idioma así que yo creo que esto es importante que se aclare no es que es que una cosa lleva a la otra se desprende así que como bien dijo Gretel si alguien tiene alguna pregunta este es el momento de hacerle la pregunta yo aquí me despido y les deseo lo mejor del mundo y que por favor que aparezca esa vacuna supuesta rápido para poder retomar nuestras vidas saludarnos darnos un beso un abrazo y tomarnos un café juntos a ver Verónica ¿hay alguna pregunta? o Patricio ¿tú quieres decir algo al final? sí bueno yo voy a cerrar pero cierro a ver si alguien tiene preguntas a ver que no está no hay preguntas tú le vas a decir a los panelistas tú le vas a decir al público cómo pueden adquirir esto ¿no? sí claro que sí ahora voy bueno otra vez tú lo mostraste aquí está el anuario de este año si él tiene otro por ella y hacemos la gerencia de que si están escuchados me escuchan ¿no? sí pues si quieren no se escucha bien no se escucha bien tu audio no se escucha bien tu audio parece que está recortado te cortó el audio se cortó tu audio bueno hola hola sí ahora sí bueno a ver si puedo comunicar la última parte y no aquellos que quieran adquirir el anuario pues pueden hacerlo yendo a las páginas de Baquina Digital que es Baquina.com inmediatamente arriba de la primera página que es la página índice de Baquina está un cintillo que tiene la entrada a la librería Baquina.com solamente pulsa en esa área y los va a llevar a la librería en donde están todos los números de Baquina y todos los otros libros que tenemos de diferentes autores que hemos ido editando durante estos últimos 20 años así que para aquellos que quieran adquirir el anuario pues están invitados a hacerlo y pueden revisar lo que tenemos en nuestra librería y si quieren colaborar con adquiriendo el anuario pues están bienvenidos y lo agradecemos enormemente como dijo Maricel es un trabajo árduo que hacemos pues no solamente digitalmente hay que trabajar eso toda esa área con los webmaster y todo lo que tenemos que hacer el empanaje sino también tenemos que editar y hacer el libro para crear este formato que ustedes ven es un formato de libro no es una revista verse como delgadita con un formato más alto como una revista cualquiera sino es un formato libro que es lo que hicimos desde un principio para poder hacer que todo este material literario no se perdiera y la gente cuando adquiere un libro como que es un tesoro diferente a manejar dentro de sus manos que no una revista que muchas veces va a un estante regular de revista y después con el tiempo se pierde los libros tienden a tener un poco más de se cortó el audio de nuevo pero bueno yo puedo terminar diciéndoles ok diles que vas a decir ¿ya tiene señal? ¿o no? Sí, creo que sí yo tengo yo estoy no perdido la señal acá pero Verónica me ha avisado que sí también se cortó pero espero que haber completado la información así que les agradezco otra vez al Centro Cultural a Verónica Álvarez que está a cargo de la parte de comunicaciones del centro que nos ha podido atender esta tarde gracias Verónica y así haber podido hacer este encuentro este encuentro él tiene problemas con su comunicación con su audio yo voy a terminar yo voy a terminar diciendo algo muy importante Patricio la venta de los anuarios es para aquellas universidades bibliotecas o personas que no tienen que ver nada con nosotros nosotros en estos 21 años de vida jamás le hemos cobrado un centavo a nadie y siempre le regalamos los anuarios de cortesía a todos nuestros colaboradores que es lo mínimo que se puede hacer por ellos y se los mandamos a donde ellos vivan o estén establecidos así que con esto quería hacer esa aclaración para que no piensen que esto era un comercial al final para que las personas adquirieran el libro o algo así no y Verónica lo sabe que ella es testigo de que nosotros nunca nos hemos dedicado a eso porque existe también que es muy válido muchas personas hacen sus publicaciones y las quieren vender y las venden entre los mismos que colaboran para que todos ayuden y tal nosotros nunca hemos funcionado así hemos buscado los fondos de otra manera para no caer sobre los colaboradores que es lo más importante porque es lo más esto es de ventas solamente para el público general normalmente los colaboradores más para los colaboradores y nuestros colegas así que con esto quiero hacer esa salvedad para que esté claro que aquí no hay ningún interés comercial así que simplemente que se difunda la palabra es más que hay algunas universidades donde han apostado por el anuario digital para que sus alumnos puedan entrar a leerlo en las clases de español avanzado y nosotros no nos oponemos porque es gratis y nunca lo vamos a cobrar punto la literatura debe correr debe fluir y lo más importante es que tenga calidad no que haya un un orden transaccional o sea que nosotros no estamos interesados en que las personas se acerquen a nosotros por lo que nos van a dar sino por lo que ellos den como escritores la calidad de sus textos y con eso me remito al silencio y que los que tengan alguna pregunta pues que Verónica nos diga si hay alguna pregunta no Maricel no hay ninguna pregunta así que bueno volver a agradeceros a Grete la Marta Armando a ti y a Patricio por este por esta buena tarde noche de viernes que hemos pasado muchísimas gracias de verdad por contar con nosotros y gracias también a todo el mundo que de verdad que nos ha acompañado el evento también estará disponible si alguien quiere volver a escucharlo a través de Youtube avisaremos también a través de las redes cuando lo subamos y nada ya pues cerramos esta participación y os deseo a todos un feliz fin de semana hasta el próximo evento o la próxima presentación de otro anuario el próximo año porque seguimos seguimos adelante con pandemia y todo muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego